¡Hola! Me llamo Stefan y tengo 7 años. Mi canal de YouTube tiene exactamente un año. Y hoy tengo 100.000 suscripciones. Por 3 meses gané 1.500 euros. ¿Sabéis lo que haré con ellos? ¡Vos lo daré! 1.500 euros. Voy a repartir brolleres para niños principiantes como yo. 1.500 euros lo dividiré en 15 canales y cada uno le daré 100 euros. Condiciones de competencia. Tú tienes un canal infantil como el mío. El personaje principiante es mayor de 16 años. Tu canal de YouTube tiene un año de antigüedad. Tus mejores vídeos, mejores de los mejores, hasta un minuto. Subo este vídeo en mi canal de Instagram y YouTube. Los 15 mejores vídeos recibirán 100 euros de mí. Te daré 1.500 euros. Que yo lo estaba trabajando con toda mi fuerza. Somos un equipo y te voy a ayudar a hacer tu canal. ¡Date prisa! Cuando antes envías su vídeo. Antes publicaré en mi canal. La competencia finalizará el 31 de mayo. Adiós amigos brolleres. Los voy a ver muy pronto. ¡Adiós!